Como comentaba, desde temprano se nombró, o más bien se revivió, a la Secretaría de la Función Pública. Es decir, era un proyecto que estaba ya en una transición hacia la desaparición, para dar pie a lo que sería la Fiscalía Nacional Anticorrupción, que se había propuesto incluso en campaña. Pero ahora dan un giro de 180 grados, el presidente, y nombran a Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública. Y, pues como dice Reforma, indaga subalterno conflicto de interés. Y uno de los primeros que empezó ayer en Twitter a dar el perfil de Virgilio Andrade, como siempre se adelanta la información, es el escritor y periodista de proceso Genaro Villamil. Y por eso le pedimos, si nos pudiera hacer el favor de ayudarnos a interpretar quién es Virgilio Andrade y, pues, qué posibilidades reales hay de que esto avance después de tres meses de cuestionamientos a nivel internacional, de debate internacional sobre el hallazgo de la Casa Blanca, Enrique Peña Nieto, y de las otras casas, y del secretario de Hacienda, del escándalo internacional que está sumergido el país. Genaro Villamil, te saludo con gusto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un abrazo para ti y para toda tu audiencia. Igualmente. ¿Cómo, cómo? Bueno, frente a qué estamos, Genaro? ¿Quién es Virgilio Andrade, el que nombra ayer el presidente? Y, pues, esta jugada presidencial que en Twitter por lo menos ha sido severamente cuestionada. Bueno, Virgilio Andrade no solamente usa mucho gel para su pelo, y puede tener cierto parecido con Frodo de Harry Potter. No lo había visto así, pero... De hecho, si le decían en el IFE, en el Instituto Federal Electoral, él era uno de los consejeros electorales del Consejo Electoral de Hacienda, Carlos Ubalde, ¿no?, el que dio la elección del 2006. Él fue uno de los consejeros que llegó por vota de partidos, vía el PRI, ¿no? El PRI era muy cercano al grupo de Roberto Madrazo, ¿no?, que en ese entonces, pues, era el dirigente nacional del PRI. Y después, pues, recientemente se ha hecho también muy cercano al grupo de Atlacomulco, al grupo de Peña Nieto, ¿no? Es decir, es un militante PRIista, muy cercano a Peña Nieto. Bueno, lo conozco bien, Virgilio Andrade es un especialista en Derecho Electoral, bueno, es un buen abogado en Derecho Electoral, pero no le conozco ningún perfil de, pues, digamos, de fiscal anticorrupción, ¿no? No es su perfil, no es un político que haya hecho ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, más bien, es una cuota política, ¿no? Es una cuota política que, al mismo tiempo, pues, manda un mensaje pésimo para el Congreso, ¿no? Porque entonces la Comisión Nacional Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, y todas esas medidas que se anunciaron y se discutieron antes, pues, se quedan en el quintero, ¿no? A ver, y él mismo, ¿era también hasta el día de ayer, según reforma titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER? De la COFEMER, exactamente. Exactamente, la COFEMER, pues, es la instancia encargada de revisar y vigilar todas las iniciativas de ley, o los cambios legales que deben hacerse a nivel federal, ¿no? Y, bueno, y de presentar la mejora regulatoria. Tampoco es un cargo que tenga que ver con investigación de tráfico de influencias, de conflicto de interés, colusión con crimen organizado y ese tipo de temas, ¿no? En el 2003, cuando era candidato a ocupar uno de los hogares del Consejo General del IFE, dice ahora, en INE, defendió su pertenencia al tricolor. ¿Es así, general? Entonces, ¿él presumía el pasado PRI? ¿Cómo diste a conocer estos vínculos? Digamos que nunca negó ser un militante PRI, ni siquiera como consejero electoral del IFE. Era muy claro que él defendía la posición del PRI en las elecciones y en el Consejo General. No era apartidista, no era un consejero, digamos, que haya surgido de la sociedad civil. Sí, él venía de los grupos PRI, ¿no? Eso nunca lo ha negado, ¿no? Eso, digamos, no sé si hablo bien de él o mal, pero ha sido muy claro en su trayectoria, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, está Peña Nieto nombrando de secretario de la Función Pública a una cuota política, a un militante PRIista que está acostumbrado a la disciplina tradicional e histórica del PRI a acatar la línea. Y, evidentemente, en un tema tan conflictivo como el de las casas y como el de los indicios de conflictos de interés, pues, seguramente acatará la línea que el propio Peña Nieto dio ayer. Es decir, investigame, pero no cometí ningún delito, ¿no? Y apláudeme, ¿no? Exacto. Precisamente, ¿a dónde haría encaminado esto, entonces, Genaro, tú que tanto has estudiado los conflictos de intereses en el sistema de telecomunicaciones, en el sistema presidencialista mexicano? ¿Hasta dónde se puede llegar, hasta dónde va a poder llegar, de acuerdo a lo legal, Virgilio? Porque si va a ser esto todo un show montado, digo, pues, nace muerto el nombramiento desde origen. ¿Hasta dónde crees que esto pueda encaminar, terminar legalmente hablando? Pues, yo creo que la reacción del día de ayer de los usuarios de redes sociales de la sociedad mexicana y de buena parte de los analistas, esperemos la reacción de la prensa internacional que le ha criticado a Peña Nieto sus propiedades, el Bolsa de Journal, Economist y Financial Times, pero creo que la reacción de ayer fue un indicio de lo que se espera. Nació muerto, nació muerto el ensayo, es decir, Peña Nieto responde... El escándalo de la Casa Blanca salió en noviembre, responde tres meses después de que se destapa el escándalo de la Casa Blanca a través de Carmen Aristegui, de la revista Proceso, y no responde de manera como se espera, ¿no? Es decir, digamos, admitiendo, por lo menos, por lo menos, haber cometido una irregularidad que puede ser materia de conflicto de interés. Entonces, él, y lo dice en su discurso, él considera que todo es un asunto de percepción pública. Él dice, no hemos hecho nada malo, y sin embargo la percepción pública no mejora. Bueno, si la percepción pública no mejora, ¿por qué nombre un secretario de la Función Pública? Mejor que nombre un docero, ¿no? O un director de comunicación social, si el asunto es de percepción pública, ¿no? Bueno, evidentemente está, pues ni modo, como lo dice el de Economist, o sea, no entiende que no entiende todavía, ¿no? El asunto no es de percepción pública, el asunto es de hechos, de datos, de expedientes muy claros que hablan de un conflicto de interés muy claro, desde que era gobernador del Estado de México, ¿no? Dice el presidente que va a apoyarse el nuevo secretario de los especialistas en la materia, acreditados. ¿Quién se irá a prestar a esto, General? Es decir, ¿en verdad crees que pueda participar el CIDE, no sé, a lo mejor México Evalúa, el colectivo por la transparencia, que aquí tenemos un representante, digno representante, que es Guillermo Noriega? ¿Crees que puedan ellos sumarse, en realidad los dejen meterse para legitimar alguna posible resolución? Mira, lo que pasa es que siempre hay un roto para un descocido, es decir, siempre podrá haber alguien que levanten la mano, ahí está la OCDE, ¿no? Es decir, la Organización de Cobertura de Desarrollos Enriquequistas, ¿no? Esas son las nuevas siglas de la OCDE. Es decir, podrán haber muchos que digan, no, no hay regularidad, ustedes están percibiendo mal, pero ¿cómo modificas el hecho muy claro de que más de 90 mil millones de pesos de los contratos de la obra pública entregados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tan solo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? En los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto fueron para un núcleo de siete, de siete contras vistas y curiosamente tres de ellos compadres de Peña Nieto. Es decir, ese es un hecho, no es una percepción. Entonces, ¿cómo modificas eso, no? El asunto del tren de alta velocidad de México-Queretano, pues, naufragó precisamente por eso, ¿no? Y por, bueno, pues, por las dudas muy claras que existían sobre la viabilidad de un proyecto así, ¿no? Estoy hablando con el escritorio y periodista de Proceso Genaro Villamil sobre el nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública que va a investigar, nombrado por el presidente, los posibles conflictos de interés por las compras de las casas de él y su esposa. ¿Alcanza esto a Angélica Rivera, crees tú, es decir, o se va a excusar al decir que como no es funcionaria, pues no pueden hacerle nada? Es, no es funcionaria, pero es cónyuge. Es decir, la ley de responsabilidades de los servidores públicos es muy clara, también abarca a los cónyuges, ¿no? En el caso de posibles conflictos de interés. Pero también abarca al secretario de Hacienda, es decir, a Luis de Garay, por el caso de su propiedad de Malinalco, ¿no? Que le presumió ayer, viste, a Carlos Marín. Sí, que le dieron, le dieron, pues gozó de una tasa de interés. De 5% anual, ya que hiciéramos todo, ¿no? Exactamente. Este, y yo en mi caso, porque no estoy pagando una hipoteca de 9% anual, este, otros de 12, es decir, el secretario de Hacienda nos está convocando a estar fuera del circuito financiero, pues para lograr buenas tasas de interés, ¿no? Este, es una contradicción, ¿no? Y, bueno, no puede decir tampoco el señor Luis de Garay que no había conflicto de interés porque fue en el 2011, cuando él no era funcionario, pero él había sido secretario de finanzas del gobierno del Estado de México y de alguna manera el corresponsable también de darle muchas obras y pagarle con recursos del erario, bueno, con sus recursos, a Juan Armando Inolcosa, el constructor de Grupo IGA, ¿no? El mismo que le da, en módicas tasas de interés, pues una referencia malina al común. Genero, por último te pregunto, ¿por qué crees tú que no ha hecho cambios en el gabinete el presidente ya en su tercer año de gobierno entrando? No vemos que el procurador se vaya, ni el secretario de gobierno, de gobernación, es decir, el de la SCT, por lo menos, que es el que está en este, por ahí haber empezado en este escándalo de conflicto de intereses. ¿A qué le atribuyes esa patología o comportamiento del poder? Genero, aquí se criticó mucho en su momento al gobernador porque no hacía cambios en el gabinete. Calderón, ciertamente, si recuerdas, bueno, el primer año cambió al secretario de gobernación, sabemos el final fatídico de Juan Camilo, después Blake, es decir, cinco secretarios de gobernación tuvo Calderón, pero movía las fichas, es decir, es una especie de mecánica del poder presidencial o de cualquier gobierno. Bueno, igual vemos aquí a Peña Nieto que los mantienes, es mucha la amistad o no tiene confianza en abrir el gobierno a otros liderazgos. Tiene una lectura muy equivocada de lo que está sucediendo, es decir, él cree que son asuntos y escándalos pasajeros y que la percepción de lo que él mismo mencionó ayer pues debe estar manipulada, no sé por quién, pero no sé quién manipularía a más de 11 millones de usuarios de Twitter o de 20, 85 de Facebook, más muchos periodistas que no están en los medios, digamos, del control gubernamental, ¿no? Él cree que es un asunto de ataque. Lo dijo también el secretario de Hacienda, hay una conjura, digamos, o un complot, para decirlo en términos pejistas, contra las reformas estructurales de Peña Nieto y por eso lo están atacando, porque afectaron intereses muy grandes, según ellos, ¿no? Yo creo que si uno parte de una lectura paranoica, entonces se vuelve, se cierra, ¿no? Y no admite los errores y no admite que es necesario hacer cambios. Si él está en esa lectura, entonces va a mantenerse ahora sí que en su guión, ¿no? Y no va a cambiar el Procurador General de la República, a pesar de que cada salida que haga Murillo Karam para explicar el caso de Yosinapa, le genera un déficit de credibilidad enorme a este gobierno, ¿no? O al secretario de Comunicaciones y Transportes, que es parte del núcleo duro del Grupo Atla Común, cual fue el secretario de gobierno en el gobierno de Alfredo del Mazo, su tío, ¿no? El tío de Peña Nieto. Y él, pues, reconocido y admitido en el Estado de México como uno de los, de los grandes, este, eh, apoyadores de los contratos, del contratismo, ¿no? O sea, de, de, te doy contratos ahí, a cambio de favores políticos, ¿no? Es una práctica, es una práctica que se ha hecho, eh, muy, muy, que ha sido muy aceitada en el Estado de México desde hace muchos años. Y tampoco va a cambiar a, a otros, a otros funcionarios, al, a la Secretaría de Sol o a, o al, o al Secretario de Gobernación y mucho menos a la Secretaría de Hacienda porque él parte de esta idea de que no es él el que está mal y el, y el, y el, y la conducción del gobierno, sino que es la construcción de una percepción negativa, ¿no? O una especie de complot, como dices. O una especie de complot que se, que se, que se, que se refleja así. Digo, yo quiero, yo quiero saber quién es el, el gran complotista capaz de inducir a The Wall Street Journal, a la economía, a la prensa extranjera, sobre todo la norteamericana y la británica, a un, a una crítica tan fuerte como la que ha recibido Peña Nieto en unos, dos meses, ¿no? En los dos últimos meses, ¿no? Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Y por acá nos manda, nos manda Roy Martínez, a mí no me engañas respondiéndote a lo que, Evigilo Andrade es un personaje de Lalo España también. ¿De qué? Lalo España. Y ahí lo, y ahí te lo manda, te lo, te lo postó, te lo, te lo tuiteó porque nos está escuchando. Ah, perfecto. Te mando un abrazo, como siempre, un placer enriquecer el debate contigo, Genaro. Igualmente, un abrazo para ti y para todo el proyecto Ponte. Igualmente, gracias. Gracias, ¿eh? Y buen nombre a ti, encantado. Yo voy a hacer un corte, disculpe usted que me reí, pero bueno, está, que bárbaro. Voy a hacer un corte y vuelvo, Cate Artigues, está excelente esa columna. Escucha.